... ...la usura del curso, una nueva etapa en la formación, en el F5, que es un programa formativo que desde la Diputación Provincial de Gende, de la área de Jaén y Nicolás, ofrecemos a los técnicos y técnicas de juventud que están destinados en el territorio a trabajar esas políticas de juventud. Nos encontramos en Linares y lo primero que tengo que agradecerle es a la concejala, para aquí, su insistencia para que vengamos aquí a Linares y que puedan no solo formarse en sus instalaciones, que son magníficas, una casa de la juventud que es envidiable, sino que también, bueno, pues ahora nos iremos a comer y conoceremos también Rampa, las instalaciones donde se celebran uno de los certámenes de grafiti o eventos de grafiti más importantes de la provincia de Gende, incluso de Andalucía. Y bueno, muy satisfecha, espero que le haya venido bien toda esta formación, una formación continua desde que creamos la red de profesionales técnicos de juventud y que haya sido provechosa para que ellos, ahora que van a irse a sus pueblos y a su centro de información juvenil, puedan practicar todo lo aprendido aquí, que es mucho, y bueno, que estemos en contacto continuamente para que cualquier duda, cualquier iniciativa, cualquier problemática que se encuentren en sus pueblos, pues en la Diputación Provincial de Jaén encuentren a un aliado para que les pueda ayudar en su trabajo diario a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de las jóvenes. También quiero agradecerle al colectivo Rampa, pues que haya tenido a bien empezar la jornada explicando un poco el evento y en qué consiste, no solo el hecho de que se haga un encuentro puntual, sino que a lo largo del año son una iniciativa en cuanto al graffiti se refiere, pues que promocionan a la provincia de Jaén y a Linares como un evento muy importante, pues tenemos aquí a Belín y tenemos muy buenos grafiteros y grafiteras que al final lo que hacen es poner el foco a nivel europeo, incluso mundial, del pueblo de Linares. Así que yo encantada, darles las gracias nuevamente a Paquí y volveremos a estar por aquí y volveremos a visitar Linares en todo lo que haga falta. En primer lugar quiero dar las gracias a Pilar como responsable del área de juventud de la Diputación Provincial y también quiero agradecer que se realce tanto el área de juventud, ya que la mayoría del ayuntamiento es una de las áreas bastante olvidadas, de las que siempre se dota de menos presupuesto, pero que a la vez es la más importante, ya que todas las áreas siempre trabajan con los jóvenes. Los jóvenes al final somos, somos el futuro de la ciudad y por eso tenemos también que tener cabida y espacio en los ayuntamientos. Esta jornada que hoy se ha estado transcurriendo aquí en esta Casa de la Juventud, la que tanto queremos y tanta visibilidad queremos darle, pues bueno, ha traído a diferentes hombres y mujeres que ahora mismo pues trabajan en áreas de juventud de diferentes ayuntamientos. ¿Cuál es el propósito, aparte de la formación y de que aquí se vayan muy contentos? Pues que también desde el ayuntamiento le hemos facilitado unas bolsas con información de las actividades. La jornada hoy la inauguraba Rampa, explicando en qué consiste el 23-700, pero también la información, tanto que le hemos facilitado como que le vamos a proporcionar ahora después, después de comer, visitaremos diferentes espacios de la ciudad, pues que cuando en sus pueblos hagan alguna actividad o quieran recomendarle alguna actividad a los jóvenes, pues que Linares sea referente. Que también muchas veces es bueno que la provincia conozca qué actividades hacemos y qué recursos tenemos. Esta Casa de la Actividad de la Juventud tiene muchos recursos, actualmente estamos ofreciendo los cursos del Bono Joven de Renfe y también de jóvenes que se están formando para trabajar en empresas y la verdad que es algo que mucha gente desconoce y que nosotros tenemos la obligación de darle difusión y que se conozca. Por eso, bueno, agradecer a los hombres y mujeres que hoy han participado en esta jornada. Para nosotros es muy importante que Linares se lleve a todos los puntos de la provincia. A Pilar por ser la persona que me aguanta siempre que le estoy dando un poco la castaña con el tema de que Linares tiene que estar visible en todas las cosas que se hagan desde el programa de Jaén y con las que ellos llevan en diputación. Y en general, pues bueno, a todas las personas que trabajan para que los jóvenes pues tengamos también nuestro espacio y sobre todo, bueno, que las actividades que se hagan sean para el disfrute de los jóvenes, únicamente eso. Así que muchas gracias. Gracias.